Buenas a todos, esto es Paidio y hoy les traigo la revisión de un mod que se llama Enchade Plus, que lo que hace es agregar una interfaz diferente para lo que es la mesa de encantamientos. Voy a poner alguna cosa acá para probar. Ahora estoy en creativo, por lo tanto puedo encantar lo que sea al nivel que sea, pero de todos modos si tenemos los niveles suficientes podemos superar fácilmente el nivel 30 con esto, porque se puede combinar y lo que hace, bueno, nos muestra esta interfaz. En esta interfaz están todos los encantamientos que podemos poner al objeto que colocamos en este recuadro. Este recuadro supuestamente sirve para combinar, pero probé de diferentes maneras para ver si funciona, pero no pude hacer que funcione, así que no sé para qué sirve esto. Bueno, acá podemos levantar, ponemos el encantamiento que queramos, por supuesto hay algunos encantamientos que no se pueden combinar, porque esto es lo normal de Minecraft, y una vez que tenemos todo elegido, hacemos clic acá. Acá nos indica la cantidad, el nivel de encantamiento que va a utilizar, o sea, que nos va a sacar 18 niveles para encantar lo que queremos. Otra cosa que podemos hacer es eliminar encantamientos de cualquier objeto. Solamente acá aparecen ya los encantamientos que están puestos, por ejemplo esto que hice hace un rato, que tiene eficiencia y fortuna. Acá aparece eficiencia y fortuna, y podemos clickear en uno cualquiera que queramos y hacemos clic acá. Entonces quita el encantamiento, como ven ahora no tiene ninguno, y nos recupera parte de los puntos de encantamiento que utilizamos al poder encantar, no todo, no el 100%, y podemos encantar nuevamente, por supuesto. Otra cosa que podemos hacer es agregar encantamiento, por ejemplo, acá esto ya tiene fortuna, ahora nivel 3, ponemos de nuevo y podemos subirle eficiencia a nivel 3 también, que si queremos, y hacemos clic acá, y tenemos fortuna y eficiencia nivel 3, podemos ponerlo de vuelta y podemos poner el inrompible, inrompible nivel 3 también, pongamos por qué no, y tenemos fortuna y eficiencia y inrompible nivel 3. Y nada, la interfaz es muy sencilla, muy fácil de usar, muy intuitiva, por supuesto sirve con todos los ítems que se puedan encantar del Minecraft. Lo que no aparece en este, les voy a mostrar otro que tiene más opciones de encantamiento, como las espadas, por ejemplo, a ver, otra, una espada de hierro. Con la barrita de desplazamiento acá podemos subir y bajar, bueno, eso es bastante obvio, pero lo explico por si alguno no lo llegó a captar. Y el recuadro este de acá arriba indica la cantidad de librerías que tenemos alrededor. Vamos a sacar unas cuantas para ver que va a cambiar. Hace un ratito tenía 30, ahora hago clic, y tengo 23 porque saqué las que estaban ahí, en esta parte. Y no tiene mucho más. Es un modo muy, muy útil porque nos permite ver el tipo de encantamiento que le estamos colocando a nuestros objetos, porque a mí personalmente me resulta muy frustrante no saber qué tipo de encantamiento colocar, o sea, qué tipo de encantamiento me va a dar. Es como una lotería, así que, aunque obviamente con el 1.4.2 de Minecraft es bastante, y con el 1.3.2 también es bastante fácil conseguir nivel de experiencia, pero de todos modos es bueno tener el control de qué vamos a poner acá una de nuestras cosas. Este mod necesita Forge. Absolutamente fácil de instalar. Tenemos que instalar el Forge, descargando el Minecraft Forge, la última versión, compatible con Minecraft 1.4.2, y instalamos el Minecraft Forge. Después descargamos el Inchart Plus y simplemente colocamos en la carpeta Mod y ya está. No tiene mucho secreto. Y nada más, este ha sido el Inchart Plus para Minecraft 1.4.2. Espero que les haya gustado y será hasta el siguiente vídeo. Chau chau.